Numeraciones y saturación de hospitales son los dos panoramas que obligaron a Francia a tomar medidas más drásticas. Todo el país se confina parcialmente desde el sábado por la noche. Las reglas que ahora están en vigor en 19 departamentos en vigilancia reforzada se extenderán a todas las áreas metropolitanas a partir del sábado por la noche y durante cuatro semanas. El presidente Emmanuel Macron también ordenó el cierre de escuelas por tres semanas, algo que ocurre por primera vez desde el primer confinamiento, y pidió a los franceses hacer un último esfuerzo. Si sabemos cómo organizarnos, en los próximos meses veremos el final del túnel. Solo abrirán los comercios esenciales. Restaurantes, bares, gimnasios, cines y museos seguirán cerrados. Además, quedan prohibidos los viajes entre regiones y los desplazamientos a una distancia mayor a 10 kilómetros respecto a la vivienda. Sin embargo, los franceses en el extranjero, que quieran volver a su país, podrán hacerlo en cualquier momento. Macron ordenó el confinamiento en un intento de frenar la expansión de la pandemia, y tras la presión de los médicos, que temen un colapso de las unidades de cuidados intensivos. El virus es más contagioso y también más mortal. El número de pacientes en las UCI sobrepasó los 5.000, cifra superior al mayor pico de la segunda ola. Hoy además hubo más de 30.000 nuevos casos. Francia busca acelerar la vacunación. Hasta el momento, solo inmunizado al 11% de su población. Y se acerca a los 100.000 fallecidos.